bueno vamos a ver vamos a ver muchachos si ya estamos transmitiendo en vivo muchísimas gracias a quienes se vayan incorporando a nuestra plática del día de hoy que estamos a miércoles 15 de abril y hoy tenemos información relevante que durante unos días ya se había mencionado pero no se había tratado a profundidad y ahora vamos a cambiarnos a la webcam y mientras tanto ahorita en cuanto se vayan incorporando con muchísimo gusto comenzamos con nuestro acostumbrado ya sabes nuestro paseillo de saludos y vamos a ver está el gallo de Oaxaca Manuel Díaz que tal muy buenas tardes a quienes se van incorporando Mieves Pinacho gracias a todos ustedes que están aquí acompañándonos en esta transmisión en vivo donde vamos a abordar una temática sensible incluso podemos adelantar que se han hecho cambios en un documento que se subió en una página oficial de gobierno Israel Magno, Celso Montellano, Angie Trejo, Edith Mendoza, Luis Cadena muchas gracias por estarse incorporando aquí a nuestra plática y vean nada más hemos titulado guía bioética quien recibirá atención médica este va a ser un tema sensible y vaya que se va a poner intenso porque la propia Universidad Nacional Autónoma de México se ha deslindado de la creación de este documento permítanme saludar a Araceli Yesca, Luis Cadena creo que debe haber saludado Julio Figueroa, Dora Maida Mata muchas gracias sabemos que esta situación de lo del COVID-19 pues puede aumentar de seriedad y vamos a decir lo siguiente este centro de convenciones Banamex este que se encuentra aquí en el centro bueno no en el centro de la ciudad pero aquí en la ciudad de México está siendo habilitada ya como posible centro donde se van a recibir a enfermos de COVID-19 no es nuestra finalidad desinformar a la población por el contrario pero me parece que este es un tema serio que tenemos que abordar dice hola Marich saludos desde NC Estados Unidos cuarta saludos nos dice excelente información siempre muñequita de sal como estas muchas gracias Tobara gracias Salvador Arroyo muchísimas gracias por incorporarse a nuestra plática y permítanme porque les voy a compartir mientras vamos preparando esto algo que tenemos que revisar me parece porque ha salido ya en diversos medios de comunicación y vaya que se va a dar la controversia de manera fuerte permítanme un momentito en lo que habilitamos nuestra captura de pantalla para que ustedes puedan revisar lo siguiente permítanme un momentito para que esto quede ya habilitado déjenme un momento bueno pueden ver ustedes que esta es la página del Consejo de Salubridad General es una página oficial de gobierno y acaba de pasar precisamente lo que les quiero mostrar dice el Consejo de Salubridad General pone a disposición el documento guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica aquí acaban de agregar algo que dice este documento es un borrador que se está actualizando constantemente dado que se trata de una guía orientadora y dinámica que debe de ser evaluada por el Consejo de Salubridad General bueno esto se agregó el día de hoy tal vez lo vieron con la controversia del señor Sergio Aguayo tal vez lo vieron en la controversia que se dio hoy con Carmen Aristegui en su programa donde se abordó el tema se entrevistó a dos personas y vaya que titubearon cuando se les tuvo que preguntar respecto a la elaboración de este documento vaya que va a estar interesante este asunto permítanme saludar rapidísimo a los que se van incorporando Gris Flores, Rocío Martínez desde Pensilvania nos saluda Anuba Bete gracias por sus saludos Betty Badiano desde Puebla York Teresa Bachman Buchman perdón buenas tardes muchos saludos Susana Olvera desde San Luis Potosí y desde Zapopan nos dice Teresa que nos saluda Snake in the Darkness saludos Haile Jorge gracias Graciela Villa Hernández buenas tardes Eva González Marta Torres Guzmán bueno mientras aquí estamos viendo la página que les aviso de esto del Consejo de Salubridad General hay dos documentos por la mañana me di a la tarea de buscar esta guía bioética entonces ya tenemos resulta que hay dos documentos quiero empezar con el documento que está actualmente para que hagamos la comparación con el que estaba en la mañana porque me parece que es muy muy importante que estemos al tanto de esto porque si va creciendo esto de la epidemia aquí en México acuérdense que la pandemia es a nivel mundial pero la epidemia aquí en México si va creciendo va a representar una problemática seria de nuevo abordemos el tema con seriedad y no apostándole ni al alarmismo ni al amarillismo ni a estas cosas que tanto le gustan a algunas personas para generar tráfico a sus canales aquí lo que nos interesa es abordar esta problemática para que cada quien cada ciudadano vaya formando un criterio y pueda opinar al respecto tal vez ustedes hayan visto notas donde había gente en otras partes del mundo todavía no estamos hablando de México de una señora ya de edad una señora grande que estaba la disyuntiva en el hospital de darle el respirador a ella o a una persona más joven resulta que esta señora decidió ceder su respirador a una persona más joven decía la señora que ella ya había vivido lo suficiente que entonces ella podía declinar el uso del respirador bueno pues por ahí va esta situación proyecto guía de triaje para la asignación de recursos de medicina crítica aquí dicen el número uno dice ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer lo voy a dejar aquí para explicar un poco esto del triaje el triaje se utiliza más en el ámbito militar y presenta tres casos donde los especialistas de salud tendrán que hacer una evaluación y determinar lo siguiente de tres casos resulta que puede ser que hay una persona que no necesita atención médica y que puede sobrevivir por heridas o por alguna enfermedad el segundo caso es una persona que va a fallecer sin importar si recibe atención médica mucha atención con los dos casos que acabo de decir una persona que puede sobrevivir sin necesidad de recibir atención médica la otra persona que va a fallecer a pesar de que reciba atención médica y el tercer caso persona que puede sobrevivir si recibe atención médica de estos tres casos que estamos mencionando solamente se va a atender a una a la que tiene las posibilidades de sobrevivir si recibe atención médica los otros dos quedan descartados habíamos platicado ya de ese asunto pero entonces les digo está este documento este es el documento que pueden descargar en este momento en la mañana cuando se dio la discusión en el programa de Carmen Aristegui yo entré y estaba esta otra versión esta es otra versión que dice guía bioética final 10 de abril esto entonces se elaboró hace unos días cinco días para ser exactos y todavía dice bioética final 10 de abril del 2020 vean la diferencia hay dos documentos diferentes porque se ha desatado una controversia fuerte me voy al documento que estaba hoy en la mañana dice guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica y pone un preámbulo este documento tiene como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer atención con esto esta guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19 el COVID-19 es una enfermedad viral infecciosa nueva causada por el virus SARS-CoV-2 que tiene como manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el COVID-19 esta guía únicamente debe entrar en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada o está cerca de ser sobrepasada y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada la guía consta de dos partes la primera parte provee el sustento bioético que justifica cierta manera específica de asignar recursos escasos escasos de medicina crítica la segunda parte describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación voy a hacer una pausa aquí muchachos permítanme regresar vamos a continuar ahorita en un momento con esto que les estoy leyendo porque existen dos documentos uno que estaba en la mañana que ha sido sustituido por el primero que les estaba mostrando importante señalar esto porque lo que dice el primer documento tiene que ver y mucha atención con esto les vuelvo a mencionar mucha atención con lo que voy a decir a continuación si se ven sobrepasados los servicios de salud si no hay los suficientes recursos como respiradores como algún medicamento aunque ya se dice en el documento que no existe ni tratamiento ni cura para el COVID se va a dar preferencia a la gente más joven a la gente que tenga las posibilidades si recibe atención médica de que se le dé qué pasa con esto que la gente mayor que la gente que tenga enfermedades como ya se ha mencionado diabetes sobrepeso etcétera que en posibilidad de que se haga una decisión se tome una decisión entre dos personas se le va a dar preferencia a la gente más joven esto vaya que ha desatado una controversia y prácticamente nadie se ha metido a discutir el tema ya está en varios medios de comunicación y ahorita lo vamos a abordar porque si estamos viendo que hay una sustitución del documento es porque además tuvieron que salir a decir que se trataba de un borrador que no estaba en definitiva y ahorita vamos a ver otras notas porque la propia Universidad Nacional Autónoma de México que participa de este Consejo de Salubridad General se salió a deslindar la propia Universidad se tuvo que deslindar déjenme darle la siguiente información porque hay varias notas al respecto esta es una que está en el Universal y bueno es un título tramposo un título tramposo pero déjenme saludar veo que por ahí está Ignacio Flores Manuel Díaz Antuán Le veo Eva González Rocío Martínez Perra Fuchsia Grace Correa Uciel Hernández Dark Dragon Rage Manuel Santoyo Janet Anders creo que te había saludado José Manuel González nuestro querido amigo Manrique Monero que por cierto al rato te mando eso mano Claudian Pliego que tal como están Arón Cuito Marta Torres Guzmán y gracias por estar acompañándonos aquí con esta información que les vuelvo a mencionar hay que tratar con mucho cuidado no se trata de ser alarmistas si el gobierno tiene que hacer los ajustes necesarios que los haga pero contemplando los puntos de vista de especialistas y de la sociedad porque habrá quien dirá ok las personas mayores pues que no reciban atención médica mucho ojo con lo que estoy diciendo únicamente si los servicios de salud esto estaba contemplado se vieran sobrepasados saturados que no hubiese la posibilidad de atender a todos se iba a implementar esta situación han salido las protestas se ha puesto serio el asunto y va lo siguiente en una nota que está en el universal dice lo siguiente hospitales se preparan para decidir quién vive mucha atención con esto por eso les vuelvo a mencionar no es ni para generar incertidumbre ni miedo ni cualquier tipo de ansiedad esto se tendrá que aclarar y tendrán que hacer los ajustes necesarios hemos hecho un llamado de atención a la población para que por favor sigan las indicaciones hemos visto lamentablemente personas que se han ido de vacaciones que han evadido lo que se ha mencionado de quédense en su casa gente que ha salido en el caso del mercado de la viga con toda la familia hemos visto fiestas en Ecatepec donde se ha tenido que hacer uso de la fuerza pública para desalojar a estas personas hemos visto en Acapulco a marinos con equipo antimotines para desalojar a turistas que no hicieron caso esto se puede convertir en un riesgo y parece que hay gente todavía necia necia que se cierra la posibilidad de que pueden ellos ser fuente de contagio tal vez ellos no se enfermen de manera grave pero pueden contagiar y tal vez ya vieron la información que dice que aquí en la Ciudad de México el metro a partir del viernes va a pedir de manera obligatoria que las personas que ingresen vayan con cubrebocas se van a distribuir un millón de cubrebocas pero déjenme ir a la nota entonces para que hagamos esto el universal publicó en sus páginas la noticia sobre la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica emitida por el consejo de salubridad general que recomienda priorizar la atención de jóvenes por encima de adultos mayores en caso de llegar al punto en que por el desbordamiento de los casos de COVID-19 no alcancen los insumos médicos para todos los pacientes graves Hugo López-Gatell hago una pausa aquí ayer se pronunció y dice lo siguiente esto no implica en este momento una decisión ejecutiva bueno dijo al respecto el subsecretario de salud Hugo López-Gatell sin embargo nos adelantan que en hospitales dedicados a la atención del virus como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el INER todo se trabaja al menos desde hace una semana en protocolos específicos sobre a quién se le dará prioridad cuando llegue la saturación de pacientes seriamente afectados por el virus bueno esa es una de las notas muchachos les vuelvo a mencionar que con esto hay que estar con mucho cuidado dice Yajel se cortó mi señal bueno pues avísenme si estamos todavía transmitiendo me parece que no tenemos ningún problema Gedade saludos que tal como estás Ignacio Flores como el youtuber infectado que salió al supermercado bueno ya hasta las autoridades de aquí de la Ciudad de México ahorita lo que está diciendo Ignacio Flores de este señor David Shaw un señor de Venezuela no vamos a entrar en la discusión de si es de Venezuela o si es mexicano o si es de cualquier país se ha dicho por parte de la autoridad se le va a fincar una responsabilidad legal que podría alcanzar tres años de cárcel bueno acuérdense que si no alcanza cinco años de cárcel tiene que pagar una fianza y no hay problema pero tres años puede alcanzar de una pena por haber hecho esto de salirse a comprar siendo portador del coronavirus además se grabó miren que si se hubiera salido sin grabarse nadie se entera dice José Rico García saludos acá pasa algo parecido en Estados Unidos dependen de los doctores aquí en Texas el procurador se atrevió a decir que los ancianos podrían sacrificarse por la economía estúpido nos está diciendo José Rico García Gris Flores me pongo en los zapatos de los médicos si tuviera que elegir sospecho que haría lo mismo daría la preferencia gente joven dolorosa decisión nada más yo quiero hacer el siguiente señalamiento y si ustedes fueran los que se encontraran en esa situación ustedes pónganse en los zapatos de una persona de más de 60 años que tenga una enfermedad y que diga oigan yo quiero vivir ahora voy a hacer un comentario adicional no van a ser los médicos los que van a determinar quién vive o quién muere va a haber una especie de consejo de personas que van a ser las que van a realizar esa labor en dado caso de que se dé no me quiero adelantar en dado caso en el hipotético caso de que se tuviera que tomar una decisión no van a ser los médicos porque los médicos no van a andar cargando no van a andar cargando con esa responsabilidad y ese cargo ese cargo dentro de su conciencia señores ahora voy a hacer otro llamado de atención si a los doctores y a las enfermeras se les está agrediendo arrojándoles cloro arrojándoles café e insultándolos por el simple hecho de que supuestamente hay personas que dicen que pueden ser portadoras del COVID imagínense con una situación así donde tengan que decidir a quién se atiende lo vuelvo a mencionar y mucha atención con esto no son los médicos los que van a tomar la decisión va a ser un consejo especial que va a determinar quién es en dado caso hipotético caso de que se vieron superados los servicios de salud y no alcanzaran los insumos sería este consejo el que determina a esta persona se le atiende y a esta otra no y vuelvo a poner en la discusión y si ustedes fueran las personas de sesenta y tantos años si ustedes fueran las personas con sobrepeso o con diabetes qué dirían señores qué dirían ahí les va lo siguiente a nuevo abt marieche en oriente invariablemente apoyan a los ancianos bueno les digo que la discusión va a estar interesante por eso el tema de la bioética es importante porque entonces cuando llegase un escenario muy complicado se tendrían que tomar decisiones difíciles todavía no estamos en ese escenario y la discusión se da en varios sentidos y vuelvo a mencionar y si ustedes tuvieran un familiar y si ustedes fueran la persona enferma y si ustedes fueran quienes se encuentran en desventaja de no ser electos porque todos se ponen hay bueno pues que se sacrifique el que está allá como dicen hágase y aplíquese la ley en los bueyes de mi compadre mucho cuidado con eso porque esto va a presentar varias discusiones en varios niveles dice caosfera así les pasó en Italia tuvieron que decidir entre quién dejar morir y a quién salvar confío en que no lleguemos a ese punto pues por eso se le hace el llamado a la gente que tengan la responsabilidad de que si no es necesario que salgan si tienen la posibilidad de quedarse en sus casas que lo hagan porque no podemos y les vuelvo a mencionar no podemos saturar los servicios de salud porque incluso gente que vaya por otro tipo de atención como una diálisis se va a ver en problemas porque va a estar sobresaturado el servicio de salud porque se ha anunciado que hay varios hospitales que ya se reconvirtieron para atender únicamente casos de COVID Claudián Pliego es como preguntar si sacrificas a tu papá o abuela que haríamos hasta que empiecen a suceder este tipo de cosas y esperemos que no pasen podríamos emitir un juicio Gedades José Martínez es triste porque yo también estoy en el caso de tabaquismo hay que cuidarnos lo más que podamos Edith Mendoza Mariachi es importante hacer nuestra parte en esta situación para evitar llegar a tomar esas decisiones padres hijos hermanos son elecciones duras hay una cosa muy seria muchachos si hubiese y está en el documento que yo les voy a proporcionar si les parece a quien quiera se lo mando por correo porque hay uno que está en línea pero ya no es el documento original si se tuviera dos personas jóvenes a dos personas jóvenes entre las cuales hay que decidir a cuál se le da la atención médica y el consejo que está realizando la evaluación llega a la determinación que es un empate tendrían que hacerlo al azar esto es lanzando una moneda al aire ahí está la situación señores no quiero llevar a la evaluación respecto a las desigualdades que existen en este país donde vemos que se favorece a ciertas personas y a otras no no quisiéramos que dentro de los criterios de evaluación entraran cosas subjetivas como el nivel socioeconómico o de estudios que persona le es más útil a la sociedad porque si ustedes o nosotros nos encontramos en esto de que tuvieran que elegir entre nosotros y otra persona y la otra persona tiene mayores cualidades para la evaluación de decir este es el que será salvado y usted no señor que onda todos lo vemos como si fuera algo lejano para los demás para los que están en la situación de vulnerabilidad dice Gerardo García poco se le reconoce y son los primeros en atender a las personas que llegan a los hospitales dice se andan saludando a Caosfera Gedades Perrafusia Clarisa dijo AMLO que se le dará atención a todos por igual y así dijo el doctor Hugo Gatell les vuelvo a mencionar pues si lo dijeron pero está el documento y permítanme que se los vuelvo a mostrar porque les digo que todavía estaba en la mañana ahí estaba yo viendo una nota del universal permítanme vamos a regresarlo no es este es este es este guía bioética este es el documento que está en este momento argumentos bioéticos que definen y justifican la asignación de recursos de medicina crítica este proyecto de ella se elabora para hacer frente a la pandemia de COVID tal tal es una enfermedad viral infecciosa nueva causada tal 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 que tiene manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae actualmente no existen tratamientos profilácticos ni curativos para el COVID este es el documento que está hoy hoy actualmente en la página oficial del consejo de salubridad general este es el documento me cambié de documento este es el documento que estaba en la mañana la escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben asignar cuando dos o más pacientes los necesitan por ejemplo a quién se le debe asignar una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea cuando tenemos dos pacientes que se pueden beneficiar de ella la respuesta a esta pregunta no es obvia y existe una amplia literatura bioética al respecto dado que los recursos escasos se asignan generalmente se requieren para salvar vidas a su asignación a veces se le considera como elegir quién morirá sin embargo esta evaluación del acto de asignación de recursos escasos es errónea en la mayoría de los casos es errónea porque la intención detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir quién sobrevivirá la muerte o daño que sufre el otro paciente se prevé pero no se busca intencionalmente en la práctica cotidiana uno de los principios de justicia que se utiliza para asignar dichos recursos escasos es el de orden de llegada como su nombre lo indica se compara la fecha y hora en que un paciente o personal de salud tratante solicita el uso de un recurso escaso contra la fecha y hora en que otro paciente o personal de salud tratante solicita el mismo recurso y se elige al paciente que solicitó el recurso primero lo que aquí se contrasta es cuánto tiempo los pacientes han estado esperando para recibir el recurso el principio de orden de llegada se ha justificado en términos de que es eficiente transparente se mantiene neutro respecto a las cualidades personales y sociales de los pacientes y trata a los pacientes de manera equitativa bueno déjenme dejarlo ahí porque me quiero ir a otra nota deje un momentito regresar a que nos estamos viendo en cámara mientras voy cargando el otro documento y vamos a ver lo siguiente una nota que tenemos en esto es en proceso permítanme para que vayamos y hagamos el cambio porque les vuelvo a mencionar la UNAM la UNAM se deslinda de esto porque forma parte del consejo de salubridad general la UNAM se deslinda de la guía bioética para el COVID-19 proceso esto es por parte de la redacción la UNAM se deslindó de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica publicada el fin de semana y en las que se establecen las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia de COVID-19 el documento elaborado por el consejo de salubridad general plantea que entre otros puntos ante la posible saturación de hospitales y carencia de servicios médicos debido a la pandemia del coronavirus las autoridades sanitarias le den prioridad a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o sobre quienes padecen enfermedades crónicas ahí está en un comunicado la casa de estudio señaló que ni el rector ni la propia institución fueron convocados para la elaboración de la guía y aquí viene de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 de la ley general de salud y tercero del reglamento interior del propio consejo de salubridad general corresponde a la universidad nacional específicamente al rector uno de los asientos destinados a los vocales titulares detalle el comunicado ni la unam ni su rector el doctor enrique graues bichard ha sido convocado a sesión plenaria para el análisis discusión y eventual aprobación de dicha guía por lo tanto la universidad nacional se deslinda de los términos y del contenido del referido documento concluye el procedimiento el pronunciamiento bueno pues ahí está muchachos para que estén al pendiente de esta situación tal controversia causó que especialistas se han empezado a pronunciar en contra de esto en contra de esta guía bioética ¿por qué? porque están ahí abordando una temática muy difícil y muy complicada guía bioética inadecuada ante contingencia por COVID-19 experto de la UNAM dice lo siguiente la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica que emitió el consejo de salubridad general parece más una opinión o una instrucción que se está dando y resuelve de manera inadecuada una problemática real a la que se enfrentarán los médicos y personal de salud ante contingencia por el COVID-19 dijo Samuel Ponce de León Rosales coordinador del programa universitario de investigación de salud de la UNAM Ponce Rosales quien también es integrante de la comisión universitaria para la atención del coronavirus consideró esta tarde que no es posible estar de acuerdo con el documento que se publicó en la página de internet del consejo de salubridad general y que dado que no fue resultado del consenso de sus integrantes parece más una opinión personal parece ser un documento que al no ser resultado de un consenso por parte de todos los miembros del consejo de salubridad general parecería más bien una opinión personal o un documento en elaboración aunque no está presentado de esta manera dijo esta tarde al participar en una conferencia de prensa remota de la comisión bueno pues entre la misma comisión ya está la discusión ya está el debate por ahí en la mañana les vuelvo a mencionar estaba con Carmen Aristegui estuvieron presentes dos integrantes de los que elaboraron este documento es interesante ver porque titubeaban y tartamudeaban ante los ante los cuestionamientos de esta guía de esta guía donde se están estableciendo bueno se establecían porque les voy a mencionar que ya se hicieron modificaciones al documento en este momento hay dos documentos uno que estaba en la mañana y el que actualmente se encuentra en el sitio del consejo de salubridad general bueno pues ahí habrá que ver vamos a consultar y vamos a investigar quienes fueron pero por lo tanto la UNAM dijo saben que señores nosotros no participamos no nos consultaron no se hizo por consenso y especialistas como el que les acabo les acabo de mencionar Ponce de León Rosales este especialista en salud él forma parte del consejo de salubridad general y dice que no fue convocado y por lo tanto tampoco avalan este documento dice María Elisa Barajas se está diciendo quédate en casa y no pues bye bueno Eva González profesor guillotina quien está de troll a quien le vamos a dar guillotina ahorita me dicen para que le demos guillotina Manuel Santoyo se oye feo pero para mí el que debe tener respirador es el que llegue primero al hospital no pues es que actualmente Manuel Santoyo actualmente ese es el criterio el otro criterio es no no importa el orden en el que lleguen se va a priorizar o se pretendía priorizar a la gente que tuviera mayores posibilidades incluso había esto de las edades si una persona si una persona de 80 años llegaba enferma de COVID y tenía una esperanza de 5 años más de vida pues se le descartaba porque entonces se le iba a dar prioridad a una persona de 20 años y bueno pues esta persona podía vivirse 60 años pues no lo sabemos con certeza pero se le iba a dar la prioridad a la persona de 20 años actualmente lo que dice este Manuel Santoyo este es el criterio que se aplica actualmente el del que llega en el orden en el que llega se le atiende sin importar su edad sin importar si tiene alguna enfermedad crónica si se hubieran saturado los servicios de salud lo que planteaba el documento es precisamente el realizar esta especie de triaje esta especie de triaje dice Tobarac el peor escenario es que podríamos llegar pero hay que reglamentarlo también nunca será deseable pero hay que liberar a los médicos de más estrés Clarisa ok ya escuché Manuel Santoyo porque una vida es una vida tenga la edad que tenga efectivamente por eso les digo que cuando se abordan los temas de bioética es dificilísimo y se tendrían que aplicar en casos extremos en casos extremos y en este momento todavía no estamos en un caso extremo por eso la recomendación para la gente es estamos en un lugar donde todavía no llegan a niveles como se ha dado en Italia que no estamos en niveles como lo que se está dando en Estados Unidos tenemos que poner atención a este tipo de problemáticas porque yo no entré a la discusión que se dio en el caso de Sergio Aguayo porque ya había algo de información respecto a esta guía y vaya que se le fueron durísimo a Sergio Aguayo cada quien opina lo que quiera pero yo nunca estaré de acuerdo con los linchamientos en redes sociales porque además a veces se hacen con unos argumentos tan burdos que no abordan precisamente las problemáticas leyendo los documentos yendo a buscar la información a los medios donde se pueden encontrar y en este caso esta página que les menciono del Consejo de Salubridad General era la que tenía el documento original que ya no está disponible que ya ha sido sustituido pero ahí es donde nos tenemos que remitir para consultar les digo en la mañana todavía estaba disponible ese documento hoy por la tarde ya ha sido sustituido por otro documento donde además se especifica permítanme para que lo vuelva a colocar se especifica además que ahora es un borrador ahora es un borrador permítanme para que vean de nuevo hay dos documentos permitan un momentito y nos vamos a ir moviendo ahí en el navegador para que vayamos viendo esta es la página oficial y vamos a buscar donde dice pone a disposición el documento guía biótica de designación de recursos de medicina crítica este documento es un borrador que se está actualizando constantemente ah bueno resulta que en la mañana no era un borrador era un documento donde ya se especificaba en esto con la discusión que se ha dado a lo largo del día se ha tenido que cambiar esto a decir se trata de un borrador pues si ya salió la UNAM ya salieron otros especialistas a decir que no se les consultó y la UNAM de inmediato salió a decir pues no yo no avalo esto porque a mí que soy miembro del consejo de salubridad general no me van a meter en esto que ya están publicando ustedes yo no participé yo no lo aprobé nada yo me salgo y así en ese sentido ha sido esto de deslindarse déjenme ver vamos a ver esta información adicional y ahorita les vuelvo a compartir para que la consultemos y la revisemos todos aquí en conjunto muchachos ya ni vi quién es el que quieren que le dé guillotina ahorita me dicen muchachos vámonos rápido a la nota para que la vayamos consultando en caso de saturación hospitales darán prioridad a jóvenes sobre adultos mayores vámonos a la información esto está en proceso lo pueden consultar ahí ante la posible saturación de hospitales carencia de servicios médicos debido a la pandemia del coronavirus las autoridades sanitarias le darán prioridad a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o sobre quienes padecen enfermedades crónicas ya que los jóvenes se argumenta tienen una mayor cantidad de vida por completarse ahí está esta determinación se tomó en la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica este enlace ya no está funcionando a ver ahorita le damos clic y no va a cargar nada porque ya se sustituyó el documento bueno elaborada por el consejo de salubridad general y publicada en el diario oficial de la federación además del diario oficial de la federación pues bueno si se publicó en el diario oficial de la federación era porque ya se iba a aplicar señores la guía bioética se empezará a aplicar solamente en caso de que sea rebasada la capacidad de cuidados críticos con que cuente el sistema de salud en México o cuando ya no se puedan enviar a otros servicios de salud bueno vámonos más abajo el documento determina qué hacer en el siguiente dilema ético paciente A de 80 años necesita de un ventilador paciente B de 20 años necesita un ventilador si el paciente A recibe el ventilador ella viviría 7 años más si el paciente B recibe el ventilador ella vivirá 65 años más ante dicho problema se tiene que introducir un principio adicional salvar la mayor cantidad de vidas por completarse ahí les va una vida por completarse se debe entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo biopsico social humano infancia adolescencia edad adulta vejez de esta manera prosigue se descartan dos criterios que antes se tomaban en cuenta darle prioridad al paciente que solicita primero el servicio o al paciente que tiene mayor necesidad mini médica lo que hablábamos del triage el triaje ahora el criterio es el siguiente los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica son priorizados sobre los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir ahí está vamos a dejarle ahí otra volvemos a la nota déjenme regresarme con ustedes con la cámara vaya situación complicada si se llegasen a rebasar las capacidades médicas en este país vuelvo a mencionar ese documento que estaba haciendo referencia a la revista proceso que se publicó en el diario oficial de la federación que estaba publicada en la página oficial del consejo de salubridad general se tuvo que cambiar actualmente el documento dice que es un borrador y que seguramente irá a revisiones y que seguramente será sometido al escrutinio público pero que muchas personas no le han puesto atención porque están más enfocadas en que si Lili Tellez se salió de la bancada de Morena vaya novedad como si nos importara que Lili Tellez estuviera en la bancada de Morena cuando votó en muchas ocasiones en contra de iniciativas de Morena aunque dice que mayoritariamente votó a favor pero bueno Javier Vinalay saludos a todos los del chat se les atiende a todos de acuerdo a sus capacidades de inmunológicas si es una persona con asma esta persona se le asignan camas especiales y eso es de lógica bueno pero les vuelvo a mencionar esta guía bioética era de aplicación en dado caso que se superaran las capacidades de atención en los centros hospitalarios ya estaba el documento Mario Cruz que tal como estas carnal no quiero estar en ningún escenario de esos pues no imagínense por eso les menciono no eran los doctores los que iban a tomar la decisión en dado caso hipotético hipotético hacemos otra vez este señalamiento en dado caso de que haya una situación así no serían los médicos sería un grupo especial de personas designado para evaluar porque imagínense que ustedes tuvieran esa responsabilidad pónganse también en los zapatos tanto de los médicos que tuvieran que tomar la decisión o las personas que van a hacer el consejo que va a decidir quién vive o quién no pónganse en los zapatos de una persona de 60 o 70 años con una enfermedad crónica que obole que obole dice José Manuel González quienes armaron esa guía no tiene nada de bio de bio ni de ética bueno ahorita lo vamos a discutir les digo esto es para escenarios completamente ya así rebasado que algo ya se saturó que no hay lugares en el hospital que está todo lleno no hay otros hospitales a donde trasladar a la gente ahí es donde se presenta la situación que se está exponiendo María Elisa Barajas Jiménez los jóvenes comen mucha chatarra ¿para qué los queremos? no no bueno ahorita les digo eso es bueno van a haber varias discusiones pero lo que queremos que se ponga en la discusión son temas serios o sea es válido bromear es válido bromear pero ante esta situación y vuelvo a mencionar esperemos que nadie de nosotros nos contagiemos de COVID esperemos que ninguno de nuestros familiares o ninguno de nuestros amigos se contagie de COVID porque a mucha gente se les van a ir las ganas de hacer bromas porque es un tema serio porque es un tema que puede dejar repercusiones para este país ya las estamos viendo en el sentido económico se puede recuperar este país por supuesto que se puede recuperar pero si empieza a darse un sobrecupo de hospitales si se empiezan a superar no tenemos tantos insumos y de pronto empiezan a escasear ante la demanda que esperemos que no se dispare nos vamos a ver en situaciones complicadas no estamos planteando un escenario apocalíptico de que se va a acabar el mundo y todo va a valer pero la publicación de esta guía se hizo previendo que se pudiera dar una situación así o que se puede dar una situación así ahora ¿cuál es la finalidad del sistema de salud en México? que se le dé atención a todos y ahora llega esta epidemia y lo que pone sobre la mesa es pues sí pero tal vez no alcancen los recursos no haya los insumos no haya el personal médico no hayan las instalaciones suficientes ya vieron lo del centro este de convenciones Banamex se está habilitando como un gran hospital déjenme buscar porque esta nota también casi nadie la ha pelado permítanme y se las voy a compartir para que vean que esto no se trata de bromas se trata de algo serio IMER estamos utilizando una fuente de información gubernamental Instituto Mexicano de la Radio Noticias habilitan Centro Banamex como hospital provisional para COVID-19 que ovole señores para todos aquellos que se fueron de vacaciones que fueron al mercado de la viga que andan en fiestas que andan en la calle como si estuvieran de vacaciones que están jugando fútbol que luego los vemos pasar por ejemplo por esta calle habilitan Centro Banamex como hospital provisional COVID-19 con una inversión aproximada de 700 millones de pesos de la iniciativa privada el apoyo de la institución de instituciones académicas perdón la coordinación técnica de la UNAM y con personal médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México este centro contará con 854 camas para oxigenoterapia y 36 lugares para terapia intermedia en apoyo a la estrategia nacional todos juntos contra el COVID-19 el centro de convenciones City Banamex se habilitó como unidad temporal de COVID-19 con el objetivo de atender a pacientes leves y moderados de esta enfermedad así como coadyuvar a disminuir la eventual saturación en hospitales del sistema de salud de la Ciudad de México mediante un comunicado conjunto se confirmó que la UNAM a través de la Facultad de Medicina tendrá a su cargo las decisiones técnicas médicas y hospitalarias para los trabajos de habilitación de la unidad una vez habilitado ese centro la Secretaría de Salud de la Ciudad de México asumirá la dirección operación y proveeduría médica y determinará el procedimiento de valoración e ingreso de los pacientes determinará el procedimiento de valoración e ingreso de los pacientes a fin de poner su salud en manos de profesionales la unidad contará con todos los trámites sanitarios exigidos por la regulación según explicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ahí está la nota señores ahí está la nota le pedimos a la sociedad mexicana que no todo está en manos del gobierno que una responsabilidad está en manos de los ciudadanos y en el transporte público sabemos que hay personas que se ven obligadas a ir a trabajar les tengo otra información el día 17 que es viernes por disposición de las autoridades de la ciudad de México es obligatorio el uso de cubrebocas para ingresar al metro se van a distribuir un millón de cubrebocas especialmente en una de las terminales más importantes que es Pantitlán un millón de cubrebocas señores para aquellos que todavía andan bromeando con el tema que no existe que hay supuestos medicamentos para el tratamiento del COVID lo hemos visto en el documento no existe ni cura ni existe tratamiento definitivo para esto el viernes 17 por disposición del gobierno de la ciudad de México obligatorio el uso de cubrebocas para ingresar al sistema de transporte colectivo metro vamos a lo siguiente y permítanme para que les vaya compartiendo esta nota de lo del metro que vamos a abordar también con Manuel Ibarra porque desde el día 28 de febrero yo estuve escribiendo en twitter respecto al uso del cubrebocas con Manuel Ibarra estuvimos hablando con una persona que está en la república checa y allá se hizo perdón obligatorio esto del uso del cubrebocas se ha dicho mucho que es para gente enferma pero si ustedes son asintomáticos y son portadores del virus pueden provocar que se disemine la infección vámonos a la información será obligatorio usar cubrebocas en el metro a partir del viernes este miércoles comenzará la distribución gratuita de un millón de cubrebocas la entrega será en la estación Pantitlán de las líneas A y la línea 9 para evitar la propagación a partir bueno a propagación del COVID-19 a partir del viernes 17 de abril el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el sistema de transporte colectivo metro por lo que este miércoles comenzará la distribución gratuita de un millón de cubrebocas la entrega será en la estación Pantitlán de las líneas A y 9 las cuales son de mayor tránsito de usuarios en este conjunto en el que convergen en total cuatro líneas en Pantitlán línea A la entrega de cubrebocas se realizará por la tarde y comenzará este miércoles mientras que en la línea 9 será por la mañana y se empezará a entregar a partir del jueves ambos casos en los horarios de mayor afluencia de personas esto lo podemos decir es en las horas pico y hemos hablado que no es necesario que sean cubrebocas N95 X4319 el número que quieran pueden ustedes elaborar sus cubrebocas con tela con resortito lavables lo importante es que no se esté saliendo saliva de la boca de las personas especialmente las personas que no presentan síntomas y son portadoras del COVID se ha hablado de un número entre el 40 y el 60% de personas que pueden ser portadoras sin presentar síntomas y que andan difundiendo el virus a través de las gotitas de saliva y que si se agarran la cara o que si andan ahí con el tubo y las manos sucias etc por eso hay que tener muchas precauciones y hay una responsabilidad por parte de la sociedad por parte de los mexicanos no va a ir el gobierno a lavarles las manos no va a ir el gobierno a ponerles el cubrebocas no va a ir el gobierno a utilizar medidas coercitivas como se han hecho en otras partes del mundo donde les han prohibido salir en ciertas horas y está la policía o los militares y que hay multas económicas para que no respete esas reglas aquí en méxico se está viendo todo esto de manera muy flexible excepto en algunos estados de la república hay estados de la república que ya están pidiendo que haya multas económicas para quienes están brincando las disposiciones de permanecer en casa en que estamos muchachos bueno jose gonzález dice mario cruz gracias nunca esperábamos esto que nos tocara en mi casa está sufriendo mucho y no podemos hacer nada por él jose gonzález un abrazo para ti y toda nuestra solidaridad por eso le pedimos a la gente que sea responsable y que no anden haciendo bromitas tal vez más adelante cuando haya pasado esto pero vamos a decir lo siguiente y las personas que se han visto afectadas por el covid que han perdido lamentable un familiar ustedes creen que pueden tomar con gracia las bromas de ciertas personas o que algunos digan que esto no existe que es un invento que el covid no 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 es una conspiranoia muy serio clarisa algo así notificaron sospechas así dicho dijo richard el de bélgica no sé bueno mario cruz así no tiene sentido debería de usar cubrebocas por ley dice yagel en puebla aquí en pueblo las policías ya están haciendo su negocio con los que no porten cubrebocas y ellos no los usan de 200 la multa bueno si no es una multa establecida por la autoridad estamos hablando de otra cuestión m a john básico cubrirse la boca javier vinalay es muy importante ser muy positivo y tomar los señores dios nos ampare de nuevo aquí no estamos para espantar a la gente ni para crear un ambiente de caos incluso hemos tenido estas dinámicas de lectura de libros de relatos pero si hacer el llamado de atención respecto a esto de la guía bioética de la posibilidad de que se vieran saturados los sistemas de salud del estado que incluso ya se hizo un convenio con hospitales privados en dado caso de que fuera necesario para atender enfermos de covid ya vimos lo del centro de convenciones city banamex que ha sido convertido en un gran hospital dice clarisa hay mucha flexibilidad aquí en méxico debemos ser responsables mario cruz anda dándole ánimos a jose g raf cabarech el covid va a atacar a quien tenga su sistema inmunológico bajo señores ataca a varias personas nada más hacer hacer la aclaración no solamente a las personas con sistema inmune bajo son más susceptibles de tener alguna afectación en su salud eso que está diciendo nada más aguas hay personas que no van a presentar síntomas hay personas que van a presentar los síntomas y van a padecer como si fuera una especie de gripe pero eso del sistema inmune acuérdense que hay otra situación personas que tengan diabetes que tengan afecciones respiratorias que tengan afecciones cardíacas se ven comprometidas a sufrir en alguna situación algo más serio entonces nada más ahí cuidado con lo que se difunde en información Efraín Barrera pareciera que la política de ángulo es la muerte masiva no 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 señor Efraín Barrera porque es la muerte masiva acaso están saliendo infectarse funcionarios e infectar a personas o como que no hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía Efraín Barrera caosfera en sonora ya estamos en confinamiento obligatorio solo se puede salir bajo 5 justificantes y se están empezando a aplicar sanciones económicas así desde lunes José González gracias a todos de verdad gente cuídense voy a ver un familiar sufriendo y no poder hacer nada por él es muy triste nunca pensé que pasaría en mi familia toda nuestra solidaridad Rodrigo Salaza tenemos un gobierno tolerante y la gente no lo reconoce y así abusamos de la libertad de decidir efectivamente la responsabilidad de la ciudadanía donde queda que acaso quieren que hayan militares y policías circulando en las calles diciéndole señor se tiene que regresar a su casa por favor porque están jugando fútbol aquí porque están teniendo una fiesta como se dio en Ecatepec una fiesta de sonideros con 200 personas es su responsabilidad del gobierno decirles a los señores como si fueran niños chiquitos por favor váyanse a sus casas a los que estaban en Acapulco que se fueron a Veracruz que se fueron a Puerto Vallarta el gobierno tiene responsabilidad de eso dice Manrique Monero recuerdas que te envié unas guías para fabricar cubrebocas si lo vamos a pasar después pero les vuelvo a mencionar esto es una responsabilidad de muchas personas por cierto tengo un cartón político de Manrique Monero vamos a alivianar un poco esto déjenme ver si lo podemos pasar de una vez que bueno que me acordaste Manrique ahorita que estás ahí déjenme ver un momentito y ahorita lo ponemos para compartirles el cartón y mientras le subo el volumen al cartón de Manrique déjenme ver si podemos compartir esta pantalla permítanme unos momentos mientras tenemos ahí la información esas son mis notas para que vean que me pongo a hacer la tarea déjenme ver si tenemos ahí nueva pestaña mozilla Firefox este inicio Windows tal 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 captura stream lamps YouTube documentos no nueva pestaña de Exxin a caray no lo encuentro a ver déjenme ver no pues creo que tampoco era a ver denme un momentito y ahorita lo ponemos si no vamos a tener que aventarnos una improvisación para poder ver el cartón político de Manrique Monero no se preocupen ahorita lo podemos hacer sin ningún problema déjenme un momento nada más déjenme ubico Chrome documentos de Google transmisión en vivo no es este de acá denme un momento mientras ven ahí eso que no deberían de estar viendo que son mis notas que tenía preparado para esto ahorita nos vamos a echar el cartón de Manrique denme un momento un momento nada más ahí les va diferentes teorías inundan las redes buscan dar una explicación a lo origen del COVID-19 la pandemia que ha obligado a la humanidad a guardar una de las cuarentenas más largas de la historia esta es la segunda parte número 3 teoría del experimento social a través del miedo se dice que el coronavirus no existe que todo fue ideado por el club Bilderberg un grupo de millonarios que solamente se la viven pensando como joder a la humanidad que idearon crear el pánico colectivo para cerrar fronteras promover la disolución social mediante el aislamiento de los individuos en su casa y no pagarles a los que trabajan en una palabra los patrones siguen haciéndolo mismo pero asustándonos pues ahí está el cartón de Manrique Monero muchachos y volvemos al asunto de la responsabilidad ciudadana no sé por qué estaba pausando el video desconozco por qué pero ahí está dice Javier Vinalay no me he estimado esto es serio yo no quiero alarmar a nadie yo estuve en esa porquería a cuál porquería no sé ya pasé por ese problema sigan las recomendaciones profesionales no sé si se están discutiendo ahí dice cuáles fueron las acciones concretas del gobierno entonces vigilo a aeropuerto a ver señor Efraín Barrera le vamos a dar guillotina porque creo que usted nada más viene a trolear entonces me permite si le damos vajilla como diríamos en el arbot esto porque me parece que eso nada más es el puro asunto para decir que la ciudadanía no tiene responsabilidad de quedarse en su casa bueno ahí le va ahí le vamos adiós ahora sí ya vi a quién le íbamos a dar guillotina pues ya le dimos guillotina y le dimos bajón porque aquí abordamos los temas con seriedad este y la responsabilidad ciudadana dónde queda dónde queda como si la mayoría de los ciudadanos anduvieran en el aeropuerto pero bueno Eva Castro bien por Manrique Monero José Manuel González felicidad Manrique eres un genio ¿verdad que se rifa el Manrique? Mario Cruz dice sí tiranosauria guillotina pues ya le dimos guillotina a ese señor Mario Cruz es un troll pues le dimos bajón porque aquí abordamos temas serios y no andamos abonándole a otras situaciones donde lo que se busca es un golpeteo innecesario si tenemos que hacer una crítica objetiva respecto a cosas que no nos parecen como lo era esta guía bioética que tuvo que sufrir modificaciones y que dicen que es un borrador las tendremos que hacer y lo vamos a hacer con mucho gusto porque si queremos crear un país democrático donde se le atienda a todas las personas sin importar su color de piel su situación económica o su nivel de estudios hay que impulsar que esto avance que hay una redistribución de la riqueza por cierto un tal enano ese mareche parece que tomaste chocolate con mucha espuma ángeles segob acá en león tenemos la batalla contra el covid y las balaceras que no paran para que vean cómo está la situación milis bus dice trinosaurio busca quien pueda cuidarlo por si se ofrece así de directo iván tirador cuando van a hablar de lo que dijo kiko cual kiko bueno ahorita me dicen cual diana cantú anda saludando manrico monero roberto islas quédate en casa aún es imperativo así es absereano aguas las guillotinas del mariachi de hecho eso está contemplado en la constitución y en los códigos penales le dice a m a john de los estados siempre se va a favorecer el bien general sobre el bien individual de ahí que haya sanciones guillotina y vajilla pues si les tuvimos que dar mike p como estás tío mike te mandamos muchos saludos hasta chicago milis gracias perra sin embargo nos están atacando por ser médicos y somos los más expuestos tiran usuaria yo haciendo cubrebocas artesanales para mi familia iván tirador ahí está manrique monero gracias tiranusauria jose manuel gonzález ochoa eva castro manuel díaz perra frucha mario alberto nero guillotinazo buenas tardes arturo saliendo del trabajo con mucho cuidado mano ema yon felicidad manrique verdad que se rifa el manrique con sus cartones yo tengo que grabar un audio ahorita me va a apurar para eso porque andaba en la mañana apurado con otras cuestiones laborales sepan ustedes que seguimos haciendo home office y ando arreglando yo mis cursos para educación en línea bueno maría dolores buenas tardes mariachi uy a que vamos a acabar muchachos les digo estuvo iba a ser más corta la transmisión a las 6 de la tarde por cierto vamos a estar con manuel y barra y vamos a hablar de la situación de esto que se da de una problemática que llevamos abordado varias veces lo del cubrebocas bueno ya hay más información entonces a las 6 si nos gustan acompañar para que sean acarreados del mariachi ninja vamos al canal de manuel y barra a las 6 para que vayamos a esa transmisión especial que vamos a tener dice perra fuchsia lo sé milis lo siento mucho pero habemos muchos más que apreciamos y respetamos su gran trabajo como médicos nos están salvando la vida gracias y abrazo y hay que agradecer al personal médico que se ve sometido a grandes cantidades de estrés si ya tenían estrés en su trabajo normal ahora imagínense el estrés ahora con lo del covid y a eso súmenle a las personas imbéciles que les avientan cloro que les avientan café hirviendo que no les quieren prestar servicio de transporte público nada más imagínense nada más para que vean cómo estamos que fueron a quemar un hospital oigan señores cómo van a quemar un hospital porque porque lo reconvirtieron para atender a pacientes de covid hay nada más javier ross agua de plata coloidal investiga y decir no no javier ross miren discúlpenme no hay ningún tratamiento para el covid 19 no hay ningún tratamiento y lo dice el mismo documento volvamos a lo serio a lo serio de esta situación no hay ningún ningún tratamiento para el covid 19 y ya desde hace rato están varios molestando con esta situación ahí les va otra vez ahí está el documento actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el covid 19 actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el covid 19 quien lo dice el consejo de salubridad general de este gobierno no vengan con la cloroquina no vengan con la otra el otro medicamento que es un que se utiliza contra parásitos no existe por favor no estén de necios porque están desinformando a la gente y la cloroquina se utiliza para tratamientos de lupus y es más permítanme un momento porque hay algo serio que les tenemos que mostrar respecto a la cloroquina porque hace rato estaban unos necios ahí muele y muele con dos medicamentos supuestamente para el covid 19 y estaban estos fulanos diciendo que habían hablado hasta con el consejo no sé qué de salud de no sé dónde y que no les habían hecho caso por qué creen que no les hacen caso bueno déjenme ver porque se tuvo que suspender una investigación y estudio acerca de la cloroquina ahí les va muchachos porque les digo aquí aquí a lo que le vamos a apostar es precisamente a no desinformar ahí está la doce vele la televisión pública de alemania seria que hace unos muy buenos documentales cancelan prueba contra el nuevo coronavirus en brasil tras muerte de 11 pacientes pacientes con covid 19 hospitalizados en manaos recibieron una dosis alta de cloroquina y luego presentaron latidos cardíacos irregulares después de la muerte de 11 de ellos la prueba fue interrumpida científicos brasileños suspendieron la primera parte de un estudio sobre el posible uso del difosfato de cloroquina como posible instrumento para el tratamiento contra las infecciones por coronavirus sars cop 2 el presidente estadounidense donald trump y su homólogo brasileño jair bolsonaro han mostrado entusiasmo por el posible uso de la hidro cicloroquina sustancia similar a la cloroquina usada en el tratamiento contra la malaria como posible remedio contra el sars cop 2 la investigación en brasil se canceló después de que 11 pacientes con el nuevo coronavirus que recibieron una dosis alta de cloroquina murieron al sexto día de tratamiento según the new york times parte de los 81 pacientes con covid-19 que estaban siendo evaluados en manaos presentaron luego un latido cardíaco irregular lo que aumentó el riesgo de desarrollar una arritmia cardíaca mortal después de la muerte de 11 de ellos la parte del estudio que involucraba la alta dosis de cloroquina se canceló por adelantado aquí está el documento el que quieran ustedes revisar actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el covid-19 a las personas que están difundiendo información falsa tramposa y engañosa dejen de hacerlo no hay no existe no hay vacuna no hay tratamiento al rato van a salir algunos como me lo mencionamos hace rato en twitter al rato no va a faltar alguien que diga que se inyecten jabón porque como el jabón elimina la capa de transmisión la capa grasosa del virus no va a faltar algún fulano que diga que se inyecten jabón lo cual sabemos que es una estupidez les pido de favor a aquellas personas que están con que hay algún tratamiento no no hay no existe no hay punto disculpen disculpen que lo hable con tanta fuerza y con tanto énfasis pero a las personas que están difundiendo información falsa de que existe un tratamiento o algo que puede eliminar el covid no existe no hay no existe no sean necios este del estudio de la cloroquina ya dejó a 11 personas fallecidas bueno muchachos les parece si nos vemos más tarde con manuel y barra a las 6 de la tarde en su canal acompáñenos porque vamos a abordar el tema del cubrebocas uso de cubrebocas que lo hemos abordado en varias ocasiones yo lo empecé a abordar desde el 28 de febrero y ya saben que no faltan los de ay pero es que ya dijeron que no sé qué tanto y qué mucho bueno obligatorio el uso de cubrebocas para poderse subir al metro y se debería de extender al metrobús y a otro tipo de transporte como es el transporte concesionado bueno dice María Dolores Hernández mariachi donde yo vivo hay muchas personas muriendo y eso es terrible luna amarilla el único tratamiento quédese en casa quédese en casa como dice Hugo López-Gatell quédese en su chingada casa como dice el mariachi ninja si no tiene para qué chingado salir para qué anda afuera si ustedes de las personas que tienen el privilegio de quedarse en su casa que no está sufriendo ninguna situación complicada quédese en su rey contra mega chingada casa por favor atentamente y con todo respeto ¿no? bueno ahí nos vemos al rato con Manuel Ibarra a las 6 en su canal de Manuel Ibarra el uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público especialmente en el metro quédense en su mega re contra re chingada casa y no salgan por favor los que no tengan que hacer ni pinches fiestas ni que vamos al mercado de la viga que vamos a vámonos a Acapulco por favor ya quédense en su casa ahí nos vemos al rato con Manuel Ibarra les mando un gran saludo y que estén bien cuídense cuídense